Mujeres en mi provincia, no más maltrato, estamos unidas para defender nuestros derechos, no queremos perder ni una sola mujer más. ¡Alto de violencia hacia la mujer! La Prefectura de Santa Elena, a través de su viceprefecta, licenciada Elvira Canales Proaño, realizó el taller participativo de la provincia de Santa Elena para la construcción del Plan Nacional de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Al acto realizado en la sala de sesiones de la Prefectura de Santa Elena, asistieron representantes de instituciones, dirigentes gremiales y ciudadanía en general. Promover una sociedad justa, equitativa y sin violencia es el objetivo de esta administración provincial, que trabaja día a día por una provincia sobresaliente. ¡Es una alegría de tus hombres bronceados al sol! José Daniel Villao, Prefecto